El presidente de la República, Luisa Binader, manifestó que si se continúa con el trabajo mancomunado que se ha estado desarrollando a través del FIDEICOMISO de o Sostenible, a más tardar en cuatro años se podrá lograr la meta de que en República Dominicana no exista ningún vertedero a cielo abierto y que el país sea ejemplo del manejo de residuos sólidos no solamente en la región, sino en todo el mundo. En ese orden planteó la necesidad de promover cada vez más la economía circular que dijo va a ser un factor decisivo en el desarrollo económico y en un crecimiento sano y sostenible del país. El jefe de Estado habló al encabezar junto con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y presidente del Consejo Directivo del FIDEICOMISO de o Sostenible, Miguel Zeara Hatton, y el director ejecutivo del FIDEICOMISO de o Sostenible, Armando Paíno Enríquez, la presentación de los avances en materia de residuos sólidos. Estamos trabajando juntos para tenernos esa meta que a más tardar en cuatro años no exista aquí un vertedero a cielo abierto y que nosotros podamos hacer un ejemplo del manejo de residuos sólidos, no solamente en la región, sino en todo el mundo, y pasar, señores, la época de la economía circular. Pero vamos a ser un poco más conservadores y vamos a decir que si seguimos trabajando de esta manera en cuatro años vamos a tener una República Dominicana sin vertederos a cielo abierto. Y yo pienso que ese es un objetivo que debemos de trazarnos todos los dominicanos, porque no solamente es un objetivo del gobierno, esto significa realmente un enorme paso en todas las direcciones que no la voy a enumerar para nuestro país. Y como lo ha hecho de manera bastante exitosa toda la estructura administrativa, y lo ha hecho con eficiencia y también con transparencia, y por esta transparencia que tenemos también las inversionistas extranjeros que están interesados, y también inversionistas locales que básicamente tienen un sector donde no había mucha experiencia. Pero tenemos aquí un sector empresarial también muy dinámico, que se ha incorporado, y todavía quedan muchos proyectos más para incorporarse y para desarrollarse, y van a contar con todo el apoyo del gobierno. Gracias a todos los inversionistas que han confiado en la seguridad jurídica y en nuestro gobierno, y que sepan que vamos a seguir defendiendo sus inversiones, defendiendo este proyecto, estas ideas en el cual realmente todos podemos ganar, va a ganar el país, va a ganar los empresarios que también inviertan, como es natural, y va a ganar especialmente las regiones donde se establezcan, porque ahí va a contribuir con la salud, con la higiene y en todos los órdenes. Hemos asumido la coordinación de la Comisión del Manejo del Vertedero, supliendo los recursos y las coordinaciones logísticas requeridas para un manejo tan adecuado como las condiciones del vertedero lo permiten. Podemos decir que Duquesa es un vertedero controlado. Estamos sentando las bases para la solución definitiva de la problemática de los residuos sólidos en la República Dominicana. Es una deuda histórica y no se resuelve de la noche a la mañana, pero por primera vez contamos con el marco legal, el marco financiero y la voluntad política para lograrlo. Hoy, 29 de junio de 2023, podemos informarles de manera oportuna que la meta del 40% de manejo de residuos a enero de 2024, como decimos los dominicanos, nos va a quedar chiquita. Vamos a superar con creces el objetivo. Y tras este primer bloque informativo, es preciso recordarles a esta hora a nuestros amigos de la cooperativa. Vamos a superar con creces el objetivo.